Partida tan repentina, ¿cómo te sientes? No, pues obviamente es algo fuertísimo, una persona muy, muy, muy querida para nosotros y parte de nuestra familia y pues con muy pocas ganas de platicar más allá de la situación tan personal y de una persona tan linda y tan querida como Vero. ¿Qué recuerdos tienes de ella que ahorita lo pudieras compartir con nosotros como persona? Muchísimos recuerdos, una persona muy amorosa, una persona generosa, amable, linda, una persona que pues ustedes lo están viendo en las redes, cuánto amor y cuánto dejó toda la gente que pasó por su vida, fue muchísimo amor y muy, pues fuerte, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. ¿Con qué palabras la despedirías? Pues con esa sonrisa, más que con palabras, con la sonrisa que ella tenía y con la fuerza con la que siempre tuvo y que nos demostró una mujer positiva echada para adelante y todo esto. Pero bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Se comentó que pudo haber sido agredida por Pascasio López y no pudo alzar la voz. No, 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 muchas gracias. No fue verdad. Gracias. Gracias, que estén muy bien, muy amables por tratar.